ok continuamos deseleccionamos esta pequeña parte por si no lo recuerdan con herramienta de selección rápida aquí arriba seguimos deseleccionando un poco seleccionamos vamos a seleccionar mas y ponemos un poquito mas pequeño el pincel algunos se preguntaron como yo hice esto y luego hice esto bueno presionan alterna luego click derecho y se mueve a la derecha y se aumenta deja la alterna presionado clic derecho y presionado todavía mueven hacia la derecha y se disminuye izquierda aumenta digo derecha aumenta izquierda disminuye derecha aumenta izquierda disminuye ahora vamos a desvanecer un poco ahora vamos a desvanecer un poco la seleccion a ver a ver modificar desvanecer 5 píxeles mmm esta un poco raro ah bueno bueno vamos a hacerlo con perfeccion al borde suavizamos un poco le damos le damos ok ctrl z no vamos a dejarlo asi vamos a darle a delete y ya ctrl d es un poco crudo pero asi yo pienso que queda mejor que con el perfeccion al borde el perfeccion al borde mayormente se utiliza para fotografias etcétera 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 ahora clic aquí 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 alterna para poner esa herramienta automaticamente osea la de restart y seleccionamos lo que queremos ir quitando soltamos alterna y nos aparece la de mas para poder seguir seleccionando osea seleccionar mas seleccionamos menos deseleccionamos lo que queremos ponemos un chismas pequeño seleccionamos ahi ahora borramos pa ctrl d para deseleccionar ahora tenemos una imagen png png es una imagen con transparencia ahora vamos a darle a la b que es la seleccion rapida de la herramienta de seleccion osea la herramienta mover podemos ver podemos ver esta imagen png presionando la tecla control podemos pasarla hacia jesucristo presionando la tecla control y el clic izquierdo y soltamos aquí ahora vemos esta imagen aquí control t png aumentamos el tamaño si queremos y vamos a ponerlo por aquí arriba enter ahora podemos utilizar la herramienta borrar ahora vamos a ver el borrador por aumentamos su tamaño ahora vamos a ver la diferencia de un pincel con dureza y sin dureza aquí un pincel con dureza vemos que borra pum osea crudo como el de paint pero con menos dureza o cero por ciento dureza ahora suave como si fuera como transparente es muy utilizado cuando se quiere dejar una especie como de suavidad en los cortes venga ahora no esta la sensacion como de que el logo esta detras o vamos a hacerlo un poquito mas pegado utilizamos el borrador aquí mami la toalla que se me aprieta hacemos clic aquí igual ahí y ya tenemos esa imagen dando la sensacion como que esta detrada podemos tambien hacer que jesús sea el que salga del fondo podemos hacer que desbloquear el fondo haciendo doble clic sobre el luego dando ok ya lo enseño ahorita hacemos control j que viene siendo duplicar capa o hacemos clic en la capa duplicar capa aquí tenemos diferentes sesiones propiedad de capa nombre y color opciones de fusión lo vamos a ver luego duplicar capa eliminar capa convertir en un objeto inteligente seleccionar capas similares combinar visibles acoplar imagen utilizaremos duplicar capa vamos a poner jesús afuera ok ahora vamos a utilizar el lazo poligonal algo que no me gusta pero para que lo practique acercamos con control espacio y clic ahora vamos a ir dándole aquí acá 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 voy a hacerlo un poco brusco para terminar el tuto un poco rápido que tengo que ir a comer y tengo hambre a ver ok allá si ahora voy a abrir Gracias. Bueno, yo voy a pasar el video y lo voy a poner y lo voy a continuar en donde ya yo termino de seleccionar todo.